¿Cómo renombrar las entradas de mi TCL Android TV? Para empezar, enciende tu TCL Android TV con un solo toque en el botón de encendido de tu pantalla o con el botón del control remoto. Después, desde tu control remoto, presiona el botón de Entradas. Aparece en forma de un cuadro con una flecha al centro. A continuación, se desplegará un menú donde aparecen las entradas disponibles en la pantalla. Ahora puedes renombrar la entrada con el nombre que tú elijas, como Blu-ray, cable, DVD, videojuegos, auxiliar o el nombre que tú prefieras. ¡Listo! Ahora las entradas de tu TCL Android TV están personalizadas con el nombre de tu preferencia. Síguenos en redes sociales para más TCL Tips. ¡Hasta pronto!